Ahora mismo estoy feliz ¿Tú querías vacilón? ¿Usted parece una llave? Pues toma vacilón Carlos, sí, 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 sí Carlos, sí, 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 sí Pero es que yo confié en ella, ¿eh? Un combete hardcore Y yo estoy con mi té, yo estoy bien entonadito Raymond y sus amigos Martes a las 8 por Telemundo ¿Y esta manipla? ¡Manopla! ¡Gracias!